La Iglesia es noticia, que el Evangelio es noticia. Dios es noticia. Bienvenidos a la emisión 212 de Dios es noticia. Los invitamos a que nos acompañen a hacer un recorrido por la información más relevante de la Iglesia que peregrina en Puebla. Estos son los titulares. Fiesta de Santa Teresa de Calcuta. Obispos de México en formación permanente. Venerable Monseñor Ramón Ibarra. Fiesta de Nuestra Señora de los Remedios. Vamos con la información. Con motivo de la fiesta de Santa Teresa de Calcuta que se festeja el 5 de septiembre, Monseñor Víctor Sánchez Espinosa visitó la comunidad y la obra que realizan en Puebla las Misioneras de la Caridad, en donde celebró la Sagrada Eucaristía con las religiosas y los enfermos que atienden. Del 4 al 8 de septiembre, los obispos de México estuvieron en formación permanente en la Casa del Refugio en Monterrey, Nuevo León, analizando los desafíos actuales que enfrenta la Iglesia y el cómo los obispos pueden responder de manera efectiva a estos desafíos, tomando en cuenta los cambios socioculturales, las necesidades pastorales y las demandas pastorales. El pasado 1 de septiembre, el sacerdote misionero del Espíritu Santo, David de Jesús Padrón Delgado, postulador para la causa de beatificación de Monseñor Ramón Ibarra y González, visitó la Arquidiócesis de Puebla con la finalidad de dar a conocer los avances del proceso que lleva el venerable Monseñor Ramón Ibarra y González, primer arzobispo de Puebla. El Padre David presidió la Santa Eucaristía en la Catedral Angelopolitana y concelebró el presbítero José Luis Reyeros, promotor de la devoción al venerable Monseñor Ramón Ibarra. Al terminar la Santa Misa, los sacerdotes dieron la bendición a los fieles y oraron con ellos ante los restos del venerable, pidiendo su intercesión. Asimismo, el postulador de la causa impartió una conferencia informativa en el Templo del Inmaculado Corazón de María, el Parral, templo que también es centro de difusión de vida y obra de Monseñor Ramón Ibarra, y donde se celebra misa cada mes por los enfermos, administrando los santos óleos. El barrio de Nuestra Señora de los Remedios en la ciudad de Puebla celebró su fiesta patronal, concluyendo con la Santa Misa presidida por el arzobispo de Puebla, Monseñor Víctor Sánchez Espinosa, y concelebrada por el padre Delfino Franco, rector del templo, en la que participaron más de un centenar de fieles. Al finalizar, Monseñor Víctor bendijo el nuevo dispensario médico del templo, que es para apoyar a las personas de bajos recursos. Cabe resaltar que el templo fue construido en 1560 y en un principio se dedicó a Santiago el Mayor, pero después fue sustituido por el de la Virgen de los Remedios. Además, utilizado como cuartel por el general Ignacio Zaragoza durante la Batalla del 5 de Mayo en 1862. Les presentamos la agenda de los próximos días. La Dimensión Pastoral de la Catequesis y las Obras Misionales Pontificio Episcopales OMPE del Arquidiócesis de Puebla invitan al Diplomado de Catequesis y Animación Misionera en su nivel inicial. Es dirigido a catequistas y agentes de pastoral o evangelización. Tiene una duración de un año en modalidad presencial y online. Para inicio el martes 12 de septiembre con un horario de 4 a 7 de la tarde. En el marco de la fiesta de San José María de Yermo y Parres, las religiosas siervas del Sagrado Coración de Jesús y de los pobres informan con gran entusiasmo sobre el inicio de su fiesta denominada Solidaridad Yermista, que se realiza cada año durante todo el mes de septiembre. Y los fondos recaudados son designados a alguna de las casas de misión con más necesidad. Este año apoyarán a la misión de Kibera en Kenia. El próximo lunes 18 de septiembre habrá un concierto de Orquesta Sinfónica del Benemérito Conservatorio de Música del Estado de Puebla, a las 5 de la tarde en el Colegio Yermo y Parres, ubicado en la Tres Poniente, número 1506. El martes 19 de septiembre se realizará la Santa Misa de Solemnidad de San José María de Yermo y Parres, presidida por el Arzobispo de Puebla, a las 12 del día, en la Casa Central, ubicada en la Tres Poniente, número 1512. Asimismo, durante todo este mes, se pueden visitar las Reliquias del Santo en la Casa Central y el museo que fue la casa donde vivió, y está ubicada en la 12 Norte, número 2003, Barrio El Alto. Hasta aquí la información. Agradecemos nos hayan acompañado y los esperamos en la próxima edición de Dios es Noticia.